El Ceutí necesitaba ganar en la pista del Betis B y solo pudo llevarse un empate en una jornada propicia para recortar distancias con sus antecesores en la tabla y seguir optando al playoff de ascenso. Los blanquinegros igualaron a uno con el filial bético y quedan a cinco puntos de la zona de privilegio a falta de solo cuatro jornadas para que acabe la liga de segunda división. El partido no pudo empezar mejor para la escuadra caballa que a los pocos segundos se ponía por delante en el marcador tras rematar de cabeza Manu Orellana al fondo de la red un rechace de Raúl Sánchez tras el disparo de Everton. El empuje de los blanquinegros continuó en los siguientes instantes del choque y el portero bético tenía que emplearse a fondo para desviar los disparos de Abraham Cintado y Hugo Alonso. El intercambio de golpes y el protagonismo de los porteros era la constante en el pabellón amate. Everton estuvo muy cerca de marcar por dos veces para los blanquinegros. Y Nene y Molero tuvieron las últimas opciones de gol de la primera parte que terminaba con la ventaja por la mínima de los ceutíes. El Betis B empezó la segunda mitad apretando y Dani Cabezón salvó el empate ante Pablo Otero. Everton volvía a acariciar el gol en una contra. Y también Anuar forzaba otro paradón de Raúl Sánchez junto a la escuadra. Pero el que acertaba era el Betis B por medio de Pablo Otero que recibía solo ante Dani Cabezón y colocaba su disparo para empatar el partido a falta de diez minutos. El ceutí dio un paso adelante en busca del segundo y Raúl salvó un mano a mano ante Manu Orellana. El ceutí arriesgó con portero jugador en los últimos cuatro minutos del partido pero el necesario tanto caballa no llegaba. La última la tuvo en los últimos segundos a Brán Cintado pero Raúl Sánchez rechazó su disparo. El empate a uno final no satisfizo a un ceutí que necesitaba los tres puntos. Empatan a uno, el Real Betis Fusalbe y el Unión África Ceutí el tanto de los...